en este vídeo les voy a enseñar cómo cambiar la bombilla de enfrente de los faros de una expedición año 2000 ya se fundió la bombilla de este lado si prende y de este otro aquí ya tengo la bombilla para reemplazarla pero por aquí no hay lugar para para sacar la bombilla tenemos que remover el depósito de agua del radiador hay que removerlo para poder meter la mano por atrás y cambiar la bombilla así ahorita les voy a enseñar cómo hacerle hay que remover este depósito de agua tiene dos tornillos 516 ahí está uno y por aquí está el otro aquí está el primer tornillo hay que remover dónde está el filtro de aire hay que mover esto para que haya lugar así y así es como vamos a tener más campo aquí aquí tiene otra manguera abajo tenemos que moverlo más para allá hay que moverlo un poco y solo nada más lo vamos a hacer un lado para meter la mano por aquí y ya por este lado ya sale la bombilla esta es la que vamos a esta es la que voy a cambiar esta luz aquí está y esta es la que ya nos sirve la voy a reemplazar por esta aquí es donde tiene la entrada hay que colocársela y ahí ya prendió voy a apagar la luz ahorita ok por aquí va la bombilla por aquí la insertamos y aquí lo vamos a meter aquí la meto ahí tiene su entrada y le damos le doy aquí vuelta a la rueda para que se agarre y ahí está así es como se le cambia la luz más fácil moviendo este depósito de agua para que haya lugar para ponerla en la for expedición del lado izquierdo de la luz del lado del chofer bueno nos vemos en el próximo vídeo aquí lo vamos a ver